El día de hoy voy a apostar 100 dólares con ustedes Yo voy a apostar 100 dólares Y ustedes van a apostar un click Son las 5 y media Estos men deberían estar en su casa No sé hasta que ahora trabajan Trabajan desde la mañana hasta Quiero grabar Como pueden ver aquí hay 4 ofertas Y pues vamos a coger la que cuesta 99,99 dólares O sea 100 dólares Pero te voy a traer mi billetera para hacer mi miniatura Voy a hacer como que no cae nada Pero bueno en realidad no hay nada Hombre tengo este dólar de la suerte Tengo 2 dólares Un dólar que es el dólar de la suerte Que este mira está súper antiguo Está súper roga la pendejada esta Dicho no me enfoca no sé primero Creo que este es mi primer dólar que tuve en toda mi vida Y este no sé por qué lo tengo en realidad Pero pues una vez creo que lo Creo que estaba nuevo y por eso lo agarre Pero ahora está hasta el culo Como yo estoy diciendo voy a apostar 100 dólares Voy a jugar 3 partidas Ahora les dejaré a continuación 3 partidas Y si yo no logro ganar en esas 3 partidas Tendré que comprarme esto Que cuesta 100 dólares ¿Sí? Esa va a ser mi parte de la apuesta Pero si es que yo logro ganar alguna Tú tienes que compartir este video Aunque si pierdo Igual me gustaría que compartas Porque no voy a morir Porque son 100 dólares menos en mi bolsillo No es ningún tipo de promoción esto de aquí Esto de verdad lo voy a pagar yo si es que pierdo Así que bueno espero ganar Y les dejo con las 3 partidas Que ahora no decís que gano Compran su parte del teatro no mames Vale chicos Primera partida Vamos a caer Por ser la primera partida En pisos picados ¿Sí? Ehm Después en la segunda Vamos a caer en lugares Ehm En ciudades No necesariamente pisos picados Ehm Y la tercera Si es que no ganamos Las dos primeras Que no la vamos a hacer Porque somos jodidos mancos Pues nos iremos alrededor Ya un poquito como que Haciendo la larga Looteando Tratando de no pelear mucho Obviamente sin campear Pero tratando de evitar peleas Evitar peleas no es lo mismo que campear Así que Cuidado Cuidado A ver vamos a ver ¿Cuánta gente hay por aquí? Que raro Uy que raro Uy Muy bien He caído en quien pisos eh A ver Acomendamos esto Antes de bajar Porque igual hay gente Que abajo Te sorprendería la gente Dices nadie Pero no había nadie Hombre Te sorprendería Las veces que he dicho Aquí no hay nadie Me han reventado Así que Hombre precaído Vale por 62 Uy no Es solamente por 2 Uy gente abajo eh A ver Me llevo esto Hay gente abajo eh ¿Caño algo? Uy esto me importa Incluso más que esta pistolita Hay gente en el piso Exactamente en el piso de abajo Vamos a hacer el bulla Vamos a agarrar el cofre de riego Quiero que me den Una Fama Ta que chiviri Me la dieron Necesito madera Chicos si me quedo cayendo un rato Porque estoy concentrado así No sé si usar doble escopeta ¿Tú cuánto de vida tiene este men? No mames No mames ¿Tiene a 200 de vida en serio? No ¿Qué quedo? ¿Qué quedo? Dame la Dame la Dame la acá Pendejo Llévate las lapas ¡Tá que llévate las lapas! Ya me he No mames Que tenía 200 Me bajo Me bajo Me bajo Me bajo No 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 quería perder vida ¿Sí? Apunte bien a la cabeza Le dije Hecho Le bajé 160 Pero claro Ahora el headshot Esta porquería Ya no mata Tiene un cofre Arriba eh Como me matan ahora Por el pendejo Gracias Muchas gracias Fortnite Es que le han bajado El daño a la jodida escopeta Hombre Eres un pro Me acabas de matar Cara a cara Yo tenía mis 200 de vida también De hecho Vamos a caer aquí No no me abonan Dije que iba a caer en ciudades Vamos a crecer Vamos a crecer Está en el lugar del bus Así que en teoría Debería que hay gente aquí Cofre Oh Vale Hombre No estoy tan mal En realidad Pero es que claro Para comenzar Igual Igual Vamos muy rápido ¿Sabes? En plan Sales En plan Llevas un mes con tu novia Y ya le dice que es el amor de tu vida Muy muy rápido Creo yo Muy rápido Dale 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 Fusil Vale Muy bien Fusil Plomo Pero oye No me voy a quejar Me voy a tomar esto de aquí Porque Uy No me voy a tener Me bajó el video del pendejo Ari Deja agarrar Deja agarrar el pendejo Es que no tiene mucho Me hubiera gustado Que tuviera un escopete este men Pero me da que nalgas Dentro de esas cosas suele haber cosas Por lo general hay cosas Vale, me llevo en la caja Ya que esto tengo Bugs Hay veces hay gente aquí Que verga Me quedé sin material Vale, menos mal que se murió este men Me quedé sin material Ya, ya, ya Y me he pensado que se curaba todo pendejo en mi cara Vale Dame esto Solo hay uno, ¿no? Pues perfecto Hombre, podría haber sido peor en realidad Aparte aquí tengo manzalitas para llegar a los 100 de vida Pero aún no tengo ese escopete Pero me pareció pareciera ver una escopeta O igual estoy un poquito loco y he comido moco Ve a gente, ve a gente, ve a gente Vale, igual acabo de gastar un poquito de granadas a los pendejos Porque no le di ninguna Vale, vale, vale Es un fusil Es que me salva el trasero en realidad Porque estoy muy malo con cualquier otra cosa Así que Vale Creo que no me bajó nada de vida Lo cual es bueno O en realidad no lo sé No, no, no Si no Si me hubiera bajado vida Me hubiera bajado vida del escudo Así que Enhorabuena Yo creo que me prefiero la diger Creo yo Que incluso Es que tengo manzalitas O no Es que no tengo manzalitas Pero por favor me la voy a llevar Así que Voy a llevar un poquito de aquí De material Me llevo la diger Que es un gendar Y debo hacer un chingo de daño Y me voy alejando Porque la lista que viene Por cierto Huele a quemado en mi casa Yo no sé muy bien por qué Es la una y media de la mañana Y huele a quemado Un vecino a mí va a pendejo O igual soy Igual Igual está que se quedan Me cae Estoy bien enterado Porque estoy jugando aquí Lo spurned Pero Ehm Que ese pá no Que ese pá no No he dejado nada En la En la En la estufa En la cocina Vale Veo a más gente Veo a más gente Vale, soy muy malo Siempre digo eso Pero Que es cierto Es cierto Vale Se pone a hierar Vale Se cae para aquí Pensando que me va a dar Vale Tenemos 200 de vida ¿Qué tan difícil puede ser esto? ¡Oh! Vale Eso ha sido a headshot Vale Estoy por la hieraria Con este pendejo Mira ¿Sabes qué? Voy a matarlo rápido O que me maten rápido Básicamente Porque Espero que no haya más gente Porque si es que hay más gente Si me va a joder Y tratar de no Yo no voy a usar mucho material Porque Siempre me quedo sin material Y la terminamos jodiendo Por esto Por no tener material ¡Uy! Un carrito ¿Dónde está este men? Porque no te me la guiades Cuando estoy pillando Please La guiárate todo lo que quieras ahora Bueno, ahora no Porque ya Lógicamente Estaba en el hecho El men no está aquí ¿Qué fue? ¿Qué verga? ¿Dónde se ha ido? Está dentro de esta casa ¿No? Y No Aquí quería crear una ventana Pues no ¿Dónde está? Se ha escapado Tanto le va Tanto se ha asustado Igual Tenía poca vida O sea La verdad creo que soy el pro Porque le bajé Con la diga De súper lejos Pero Yo que se me ha basado Todo mi material Y me venía hasta aquí Yo no sé Espero que el men No se aparezca Como que por la espalda Y me empieza a atacar Pues eso Nos quedamos sin botellín Quedamos 13 personas Estamos Lo más lejos Creo que se podía dejar Del área Pero bueno No 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 Tenia suena escala legendaria hijo mio Tenia suena escala legendaria Eso me importa Vale, vale, vamos a recoger A rehacer eso y ya esta Cuantos escudos tenia? Tenia 100 de escudo no? El meme quito? En serio me quito tanto escudo? Con quien me bajo tanto? Con sus escopetas supongo No se con que mas me pudo haber bajado tanto En realidad voy a coger un fusil que solamente esta yendo de balas Vale, perfecto Y ahora necesito sus escudos En realidad estoy muy desprotegido para hacer las finales De quidditch Porque dicen que han mejorado la minigun Que le han hecho a la minigun para mejorarla? Uy estas como que mas ligera no? Al menos si me van a matar matenme en plan Con pelea épica Ya no me maten de un hecho de 300 metros por favor Se los pido Solamente pido eso, la verdad es que no pido mucho Que no me humillen es suficiente Suficiente Hay gente arriba, es que no se si ir en realidad Tengo mucho miedo, no te voy a engañarles Para que te engaño Eh? Hay miniscudos ahí abajo Vale vale, voy a coger unos miniscudos y subo Que igual Igual con miniscudos si que puedo hacer algo eh? Y son dos, perfecto Y así me dio este pendejo, no mamas ¿Alguien más te dio? ¿Alguien más te dio? ¿Qué verga? ¿De dónde le dio? ¡No mames! ¿Qué? ¿Qué? A ver, que estoy viendo esto Ahora mientras estoy editando y el main Me dio otra vez de la pared ¿O es que llevaba un lag brutal, él o yo? Pero aquí pueden ver que ya había caído Y después, o sea, él disparó para arriba Y me cayó a mí, ¿Qué verga? Bueno, no importa Última partida Esa tiene que salir bien, esa tiene que ser la buena Y de hecho voy a caer en pisos Güey, ¿Quieres gastar 100 dólares a los pendejos? No es cierto, a ver, confío en mi habilidad Porque hay puros steaks cayendo por aquí, que verga Vale, confío en mi habilidad Por eso estoy cayendo en pisos, no por otra cosa Confío en mi habilidad En cuanto al Minecraft ¿Sí? Pisos picados, te voy a conquistar Ahora mismo Ya que se matan abajo mío, que verga Puta, ¿Qué es esto? Yo no he hecho nada Está que se agarran las cofres de abajo y todo Yo no he hecho nada La madre, ya perdía ¿Para qué viene aquí? Todo pendejo, ¿no? Todo porque va a ser interesante el video Todo meco Está más huevón para venir a pisos Está hay gente abajo Está más huevón para venir a pisos Está más huevón para venir a pisos Está más huevón para venir a pisos Más huevón no puedo hacer Entré en pánico, chicos Lo siento Puta, menos mal que me fui Tengo el prototón Compete, 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 compete ¿Para qué es esto? Vale Al menos esto me sirve más que esta pendejada Gente afuera, ¿no? Gente no había afuera Vale, vale, escopeta Quiero una jodida de escopeta En serio Uh, chaval Hay gente aquí ¿Escopeta? Vale Ah, todavía no nos bajamos suficiente vida Estos fusiles Es muy buenos, eh Estos fusiles Acabo de salvar el trasero Literal Estos fusiles Es muy buenos En realidad ¿Vale? Vale Quiero irme de piso O sea Ya si quiere ir Tengo un saltador Puedo irme de pisos En realidad Así que Cuidado Eh Material Voy a coger Todo el material Que pueda en realidad Aquí Aunque está yendo Mucha guía Ahora que lo pienso A ver Es que no sé Igual de arriba Me da un jetzo O algo ¿Tú qué? ¿En serio? Hablamos Me voy a la paz A donde sea Menos a pisos ¿Sí? Llámame lo que quieras Pero ya que hay en pisos Con un par de huevos En la tercera En mi último intento Así que no me pueden decir Nada Aparte aquí había honguitos La verdad Aquí ha habido honguitos Así que me conviene Dale Cogete los honguitos Vale Gente 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 en esa casa Pues si no Se ha dado cuenta Que lo hago ahora Vale Sabe que estoy aquí Está madre ¿Puedes ponerlo en la escalera Please? Vale Gracias Está La potencia Es que no solamente Este es temen En la parte de esa Es a la que me refiero Puede venir Quien sea más No mames No me hagan un frío Gracias por comprar Mira que es esto Tengo 13 mil Vale Acabamos de comprar Esto de 100 dólares Voy a dejar el video Por aquí Moraleja chicos No hagan apuestas estúpidas Como yo Espero que les haya gustado Compartan por favor Compartan Por favor Espero mucho que les haya gustado Like, 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 like , like, like Y nos vemos en el próximo video Chao Música 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 ¡Suscríbete al canal!